Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Unas Más, bienvenidos a Pincel y Minis, mi nombre es Edu, para aquellos que estéis incorporando nuevos al canal, ¿vale? Y en esta ocasión os voy a hacer un unboxing, ¿vale? Os voy a mostrar el contenido de esta caja, Furniture Set, Mini Art, en escala 1.35, kit que incluye un total de 48 partes, ¿vale? Con las cuales, o con el cual, ¿no? Podemos montar lo que veis, además es lo que veis en imagen, ¿vale? Dos copias de cada mueble, incluyendo las sillas y una mesa, ¿vale? Kit muy sencillito, pero que se suma a ese puñado de kits que adquirí en estas navidades pasadas, ¿vale? Con la intención de disponer de ciertos elementos para complementar dioramas, piñetas y pequeñas estemas, ¿vale? Sin más, no me enrollo más, va a ser un vídeo muy cortito, ¿vale? Paso a cambiaros la cámara y os enseño el contenido de la caja, ¿vale? Que como vais a poder ver, son dos matrices, dos matrices, ¿vale? Las cuales son exactamente iguales, y con el cual, ¿no? Pues como os digo, no podemos montar tanto la mesa como dos sillas, como los dos tipos de muebles, ¿vale? Kit muy sencillito, muy muy sencillito, de los más sencillos, pero que a mi forma de ver es, cuanto menos, ¿no? Bueno, pues muy interesante, ¿no? De disponer o, bueno, pues de adquirir, ¿no? Pues para complementar, para complementar. Mira, vamos a hacer una cosa, lo voy a abrir súper rapidito, porque este sí que lo tengo cerrado, ¿vale? Para que podáis ver exactamente, ¿no? El detalle, ¿vale? Como podéis ver, son exactamente dos matrices iguales, ¿vale? Casi iguales, no, son iguales, dos matrices iguales, ¿vale? Un kit muy 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 sencillito, con el cual, bueno, pues podemos montar, como os digo, ¿no? Bueno, pues los dos muebles por duplicado, es decir, podemos montar cuatro muebles, dos sillas y una mesa. Así que nada, chicos, este es el unboxing de hoy, súper cortito, ¿vale? Uno más, ¿no? De estos unboxings que vienen o van a venir encadenados, más o menos, en estos días, ¿vale? En los cuales os voy a mostrar lo que he adquirido en estas navidades para, bueno, pues para yo mismo, ¿no? Disponer de algunos materiales o algunos elementos extra con el que complementar, ¿no? Pues mis propias escenas, viñetas y similares. Sin más, chicos, esperando que os haya gustado. Espero vuestros pulgares arriba, suscribiros si no lo estáis, bueno, pues todo lo que se suele hacer por aquí, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, me la podéis dejar en la cajita de comentarios. Y como no, os recomiendo, ¿no? Que si no os importa, ¿no? Echéis un vistacillo a la descripción del vídeo como es habitual, ¿no? Donde disponéis de mis redes sociales y podéis uniros a aquellas que deseéis, ¿vale? Sin más, y agradeciéndoos que hayáis llegado hasta el final, nos vemos en el siguiente. Venga, un saludito. Chao, chao.